Le damos la bienvenida a Georgina, Sanabria Medina. Georgina es maestra en comunicación y educación, participó en la creación de la Fornoteca Nacional de México, ha dictado conferencias nacionales e internacionales. Actualmente realiza su investigación de doctorado con el tema de la inteligencia artificial y su aplicación de los archivos sonoros. Sus líneas de investigación son documentos sonoros, inteligencia artificial y tecnología educativa. Y el tema de su presentación de hoy es inteligencia artificial en archivos sonoros con fines educativos. Bueno, gracias a los organizadores. Doctora Marona, muchas gracias. Doctora Perla, gracias por su arduo trabajo, pero también por hacernos sentir como en casa aquí en Uruguay. Lo agradezco mucho. Quiero… La doctora comenzó su… Bueno, a mitad de su presentación decía que nos daba un panorama de por cómo empieza ella esta investigación que presenta. Y yo también quiero comentarles un poquito. Yo trabajé 10 años en la Fornoteca Nacional y estaba encargada del área de atención a usuarios. Y ahí me di cuenta, la Fornoteca Nacional era una institución nueva cuando empezamos allí a trabajar. Y había muchas personas que estaban interesadas en lo novedoso de la institución, una institución para quien no la conoce, muy bonita físicamente, pero también con mucho valor patrimonial. Ahí en la Fornoteca, yo les decía, estaba a cargo de la parte de la atención a los usuarios y me di cuenta que venía mucho público, pero sobre todo docentes y estudiantes. Cuando los docentes se acercaban a mí para pedirme algún archivo para completar sus clases, pues era muy complicado buscar información entre tanto documento que había. Y además, pues también era nuevo para nosotros. O sea, empezamos a trabajar en una institución desde cero y como pudimos, logramos la atención a los usuarios. Pasó mucho tiempo después y la Secretaría de Educación Pública nos pide que hubo un proyecto para que en las tabletas electrónicas, las tabletas digitales, se entregó a los estudiantes de nivel básico, tabletas digitales y ahí nos estaban solicitando a todos los espacios culturales que pusiéramos material para que esas tabletas, pues se las entregaran a los niños, pero con algún tipo de contenido. Fue mucho tiempo de trabajo poder estar pensando en qué tipo de material podría servirle a los profesores para su materia, si era de historia, si era de español, de matemáticas. Nos involucramos todas las áreas de la fonoteca y bueno, este es el panorama porque poco a poco con la inclusión, la incursión de nuevas tecnologías, pues hoy nos damos cuenta que la inteligencia artificial, esto nos pudo haber ayudado muchísimo en ese momento. Y la doctora Perla me invita a hacer el doctorado, yo dije que sí porque a mí siempre me ha interesado la educación y yo quería poner en acceso pues este valor para los profesores, porque quienes somos maestros, en muchos de los casos nos damos cuenta que lo que más utilizamos son los videos o los documentos y pocas veces ocupamos, yo creo que hoy con el podcast a lo mejor ya se ocupa un poquito más el podcast como recurso educativo, pero en realidad siempre son los videos y es la lectura sobre todo. Ella me invita, le dije que sí, que yo quería la cuestión educativa con los archivos, con la inteligencia, poner en valor el documento sonoro con fines educativos, pero me dice, pero hay que ir más allá, la inteligencia artificial y yo le dije no, no porque era algo nuevo para mí, pero me dijo, te vas a acordar de mí y yo siempre me acuerdo de ella, con esa visión que tiene. Pues sí, tenía razón, empecé a documentarme, ella me dio literatura y ahí fue cuando me di cuenta que la inteligencia artificial se puede aplicar a muchas cosas y en lo que yo me estoy centrando es en los sistemas de recomendación automática, que es un poco lo que quiero presentarles, como en ese momento les digo que nos llevó muchos meses de trabajo, hoy esto se puede hacer en muy poco tiempo. ¿Por qué y para qué la inteligencia artificial en los archivos sonoros digitales? En un momento más igual vamos a ver qué archivos ya están utilizando inteligencia artificial, cabe destacar que México no y por eso la propuesta que la doctora Perra y yo hacemos pues tiene mucha relevancia para nuestro país. Vemos que la inteligencia artificial se usa o sabemos que se usa para resolver problemas, problemas ya está en nuestra vida cotidiana, ya es parte de nosotros aunque no nos demos cuenta. ¿Cuál es el problema que hay en los archivos? Aquí se ha dicho mucho que hay un incremento de documentos digitales y que eso hace todos los procesos de preservación se hacen mucho más lentos y entonces una solución que vemos es que se puede utilizar inteligencia artificial para resolver estos, para que estos procesos sigan a la par del incremento del acervo. Como les comento ya hay archivos que lo están utilizando. Se puede utilizar la inteligencia artificial para la asistencia por medio de sistemas conversacionales como las aplicaciones que nosotros tenemos y le damos una indicación a la aplicación Apaga la Luz, dónde está este lugar y nos resuelve un poco la vida. Pensamos nosotros que se pueden hacer consultas por medio de la voz. Tuvimos también en la Fonoteca Nacional muchas personas débiles, visuales o ciegas y sin duda el hecho de que se pueda poner en la audioteca un sistema conversacional para esas personas sería fundamental. O adultos mayores que a veces tienen problemas de artritis o que no saben ocupar la computadora, seguramente les resolvería la cuestión de la consulta. Ya hay también generación automática de resúmenes, eso nos permite buscar mucho más rápido un fragmento o algo que dijo algún político, alguna palabra clave o un profesor quiere saber sobre movimientos sociales y que en el resumen, en lugar de estar escuchando la hora y media de la entrevista, que pueda estar detectando palabras clave, si es que hubiera algo en ese audio sobre movimientos sociales. Así el docente o el estudiante puede tomar una decisión sobre si escucha o no completo el material, porque ya sabe que hay esas palabras que le pueden servir o no. La traducción automática, que bueno, eso ya en tiempo real se ocupa mucho y puede acercar a los usuarios a contenidos multilingües. Y en esta parte es en la que me quiero centrar, los sistemas de recomendación automática de contenidos, donde a través de los tipos de filtrados que hay, depende si es un filtrado por personas o por contenido, el usuario podrá tener acceso al recurso que considere puede ser de utilidad. Este es nada más un panorama de lo que les comentaba, que ya se está haciendo, que ya están utilizando archivos en otros, inteligencia artificial en otros archivos. El Archivo Nacional de Radio y Televisión Nacional de Colombia lo está utilizando sobre todo para la catalogación automática. El reconocimiento de voces de diferentes edades, géneros, épocas, ellos están haciendo un trabajo muy interesante también sobre la cuestión de los dialectos. Y cuando yo hablaba con ellos decían que era muy complejo porque en Colombia hay diferentes tipos de dialectos y entonces la inteligencia artificial se equivoca mucho, por supuesto, porque está en proceso, está en evolución, en desarrollo. Y es difícil detectar un acento de una región, de otra, y ha tenido grandes problemas, pero no importa. Yo creo que lo importante es poder empezar a utilizarlo y ya solventar posteriormente la problemática que haya. En el Archivo de Radio Nacional de España también ellos están haciendo la segmentación automática de noticias radiofónicas. Yo tuve la oportunidad de estar en una estancia allá y la verdad es que lo que han hecho ellos con inteligencia artificial, tanto en A3 Media, si me equivoco con los nombres, doctor me avisa por favor, A3 Media, RTVE, Etiquet Media, Etiquet Media también. De verdad es un trabajo muy impresionante lo que ellos hacen. También el archivo del Instituto de Sonido e Imagen, ellos ocupan reconocimiento automático de imagen y voz para la selección y catalogación de los documentos. En Suiza, reconocimiento y búsqueda y clasificación visual. En el Instituto Nacional de la Audiovisual de Francia, ocupan reconocimiento de voz. Y en la NHK hacen la búsqueda del archivo mediante análisis de imagen. Hay una experiencia también con ellos en donde a través, ya no es una persona, están haciendo experimentos sobre, no es el editor de noticias el que está llevando a cabo el resumen, el teaser de la noticia, ya no es eso, sino la inteligencia artificial. Busca en internet las noticias más, las noticias del día, la propia inteligencia artificial lo hace, se la pasa ya no a un conductor, ya hay un holograma, y es el holograma el que está dictando la noticia ya. Ya no es un presentador y tampoco ya está el editor, no es el editor el que selecciona lo más importante, sino a través de la tendencia del día se da a conocer las noticias. Bueno, en esta parte de los sistemas de recomendación. ¿Qué hacen este tipo de sistemas? Pues recopila datos, los datos del archivo donde se vaya a aplicar. Una vez que recopila estos datos, se almacena en una matriz toda esta información y hay al menos tres tipos de filtrados, que es el colaborativo, el de contenido y el híbrido, ahorita lo voy a explicar. Depende del tipo de filtrado que se quiera utilizar, el sistema o los algoritmos se diseñan de acuerdo a este filtrado. Aquí es importante mencionar que un conjunto de datos no aparece mágicamente, aquí es fundamental reunir evidencia correcta y eso requiere un trabajo arduo. Por lo tanto, en la tesis, la doctora y yo exponemos sobre replantear el perfil del documentalista, que ya no va a ser la persona que es la que ha estado fungiendo este papel de estar escuchando y catalogando nada más, sino que tenga una propuesta. ¿Qué va a ser? No nada más va a ser eso, va a ser él o ella quien va a alimentar estos algoritmos, quien va a tener que escuchar, segmentar y estar también pensando, en el caso de la propuesta que yo tengo, si hay un profesor con un perfil de una materia de movimientos sociales, qué audios le pueden servir. O sea, la inteligencia artificial los filtra, pero es el documentalista el que dice esto sí o esto no, porque la inteligencia artificial se equivoca y se equivoca mucho. Una experiencia de lo que les digo que estuve con la doctora Virginia Bazán, viendo la forma en la que hacía la catalogación automática del sistema, había un programa de gastronomía, y ese programa de gastronomía, la inteligencia artificial estaba haciendo la transcripción automática y en un momento dice la conductora del programa que hay que poner a hervir la papa con agua y ajo, o sea, ese era el término, poner a hervir la papa con agua y ajo. Y la inteligencia artificial lo que hizo fue, hay que poner a hervir la papa con agua y un iPhone. Entonces, se equivoca y ahí está el papel del documentalista. Evidentemente por dos cosas es imposible, una por el año, era de 1900 y algo, evidentemente para ese entonces el iPhone todavía no estaba, pero además porque no se puede hervir una papa con un iPhone. Y ahí está la importancia del… ¿Qué es artificial? ¿Dice? Es cierto, ¿no? Ah, por eso. Entonces, ahí el papel del documentalista es fundamental. Por razón me quedó mal la papa. ¿Verdad? Era el iPhone. Así es que es un papel muy importante. Yo siempre pienso que no es que se vaya a terminar el trabajo del documentalista, sino que se tiene que reinventar. Y por lo tanto tenemos que acercarnos a estos temas que ya están, tener un acercamiento a cómo funciona la inteligencia artificial, qué es lo que puede hacer, de qué manera se equivoca y cómo subsanar eso. Entonces, hay que volver a entrenar el algoritmo para decir no es iPhone, no puede ser iPhone porque por la época no puede ser y además porque es irrisorio lo que se está diciendo ahí. Les comentaba también que hay dos tipos de filtrados básicamente. El colaborativo es donde este… y ustedes lo conocen porque es parte de lo que vivimos al día a día, ¿no? Basta sus recomendaciones a partir de las características que han hecho otros usuarios similares. Entonces, aquí tenemos un usuario uno, pensamos un profesor de historia uno, tenemos a nuestro profesor de historia número dos. Nuestro profesor de historia, es que no sé si se ve el cursor, el profesor de historia escucha estos tres audios y los califica, los valora, dice que sí, esos tres audios están muy bien para la materia de movimientos sociales, le han servido y además a sus estudiantes, bueno, yo supongo que tendría que ser así también que el estudiante valore si le sirvió o no le sirvió. Bueno, una vez que lo valora, porque este maestro de historia utilizó esto y esta maestra de historia solamente ha escuchado estos dos, el sistema le va a recomendar este que también se calificó de manera positiva. Se requiere, por lo tanto, una interacción de los usuarios, se requiere que el usuario aquí califique, valore, diga si sirvió o si no sirvió, para que el sistema siga entrenando. Es importante comentar que estos sistemas no terminan su entrenamiento, porque entre más ingresen archivos, perdón, documentos al archivo, pues se van a tener que seguir entrenando con eso. Y el otro tipo de filtrado es basado en el contenido, donde el usuario escucha un documento, este documento tiene características similares. Fíjense acá, la característica es con el usuario, porque escuchó este, le va a recomendar este otro, porque se parecen los usuarios. Y aquí en el basado en contenido, es porque estos dos contenidos tienen contenidos similares, o sea, el tema es similar y entonces le va a recomendar. Aquí ya no se requiere una interacción del usuario, pero sí se requiere en ambos casos, y más en este, una correcta descripción de los ítems. Por eso, cuando el doctor Manis nos expuso su presentación, yo resaltaba la importancia de poder tener términos claros, una terminología clara, para que el sistema no se complique tanto y pueda reconocer con mayor facilidad cuando es una palabra en lugar de estar eligiendo tantos términos. Bueno, con el tiempo, es cierto que se ha intentado personalizar al máximo estas recomendaciones que se ofrecen al usuario, porque la verdad es que nosotros como sociedad ponemos cada vez menos limitaciones al momento de compartir nuestra información. Abrimos una página, acepta términos y condiciones, ni lo leemos, sí, 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 sí. Ya no nos ponemos a pensar en qué compartimos y qué no compartimos. Tomamos fotos, subimos, y evidentemente los algoritmos de inteligencia artificial funcionan de esa forma, con todos los datos que nosotros le damos. Por lo tanto, no va a ser, pienso yo, tan difícil. Este trabajo lo tenemos pensado como trabajo de tesis, aplicarlo a la Fonoteca Nacional, pero evidentemente esto es aplicable a cualquier archivo que nosotras nos centramos a la cuestión sonora, pero puede ser también en una cuestión de un archivo digital. Así es que como no hay tanta restricción ya para… ponemos cada vez menos limitaciones para compartir la información, pues cuando se ha presentado la propuesta nos han dicho que es viable, yo he hablado con varias personas, no soy ingeniera, como ya me presentó Antonio, pero aquí hay otra cuestión muy importante, los ingenieros en inteligencia artificial nos dicen, nosotros necesitamos proyectos donde haya datos reales, porque cuando hacemos nosotros los algoritmos metemos datos inventados, requerimos entonces que haya datos reales con situaciones reales para ver si nuestro sistema funciona en un ambiente real y eso hace falta, esa conexión entre los ingenieros y en este caso pues nosotros como parte de los archivos. Bueno, aquí nada más, así pienso que podría funcionar, tenemos el usuario número uno que tiene una necesidad, que es un profesor que tiene la necesidad sobre los movimientos sociales, se dan estos datos del usuario, por supuesto que el usuario tiene que tener algunos datos, profesor de historia, de qué grado, qué temas le interesan, qué es lo que nosotros ponemos cuando abrimos Netflix, qué temas te gustan, qué películas, es lo mismo. Estos datos del usuario se ponen aquí en la matriz que les decía hace un momento y también tenemos los datos del ítems, de cada uno de los ítems, que también se ponen en un espacio, en una matriz, se conjuntan ambas matrices porque es ahí donde va a funcionar con esos datos el sistema. Además, se hace el algoritmo, ya sea basado en contenido o basado en filtrado colaborativo o filtrado por contenido o colaborativo y se le hace la recomendación y el usuario lo valora, dice sí o no, le pone unas estrellitas o no. Entonces, bueno, esto es lo mismo, ya con un ejemplo más concreto. Y las reflexiones finales, para concluir, se necesita un trabajo colegiado y multidisciplinar en donde se involucren tanto archivistas y a bibliotecarios como expertos en inteligencia artificial. Es importante la apertura de los archivos para poder experimentar con estas tecnologías inteligentes, como ya se ha estado haciendo, pero otras cosas más, la inteligencia artificial puede ayudarnos a muchas cosas, porque además tenemos muchos problemas en los archivos. Reconocer el valor educativo que tienen estos archivos sonoros y pensar qué estrategias de inteligencia artificial se pueden utilizar con esta mirada educativa. Y bueno, pensar que desde la bibliotecología se fomente la realización de investigaciones sobre inteligencia artificial en esta área de estudio. En México, el primer aporte sobre inteligencia artificial y archivos se lo coordinó la doctora Perla, en 2019 fue, ¿verdad?, cuando se hizo el Congreso sobre Inteligencia Artificial y Big Data, donde algunos de ustedes estuvieron. Y a partir de ahí, pues se ha intentado, al menos con este trabajo y yendo a otros archivos a presentar lo que estamos haciendo, se abre un poco más el panorama de la importancia que tiene incluir la inteligencia artificial como una herramienta para ayudar a mejorar los procesos documentales. Bueno, muchas gracias. Aplausos